Llegó la hora de volver a emprender el vuelo y es que ya está aquí Falcon y el soldado de invierno, la nueva serie del universo cinematográfico Marvel, la segunda después de esta bruja escarlata visión que tanto ha revolucionado el panorama últimamente. Esta vez tenemos una tanda de seis episodios y el primero pues llega ya este viernes a Disney Plus, Disney Plus, como lo queráis decir. Nosotros ya lo hemos podido ver y tanto mis compis David Lorao como Raquel Hernández pues van a dar su opinión sobre este primer episodio de Falcon y el soldado de invierno. Vamos a verlo. Bueno pues en Hobby Consolas ya hemos tenido la suerte y la fortuna de poder ver el primer episodio de Falcon and the Winter Soldier y vamos a contar un poquito las primeras impresiones, las primeras emociones que hemos tenido a la hora de consumir el episodio. Evidentemente sin spoilers no vamos a hablar ni vamos a revelar nada que no podáis escuchar así que está tranquilos porque no os vamos a spoilear absolutamente nada aquí, ¿de acuerdo? Lo cierto es que personalmente yo no tenía muchas ganas de ver Falcon and the Winter Soldier porque creía que era solamente una serie de acción al uso donde solamente pues había dos personajes, rollo body movie, chistecitos, buena dinámica de personajes y luego acción, acción a rodales, acción en estado puro. Vamos a ello Marvel de la casa y la verdad es que no tenía muchas ganas porque después de Wandavision creía que había llegado el momento de que Marvel Studios diera un poco ese paso adelante, ese proceso de madurez que parecía que estaba teniendo. Y me he llevado toda una sorpresa con Falcon and the Winter Soldier porque además de ser una serie con esas grandes dosis de acción y unas dosis de acción producidas como si fueran una película de 300 millones de dólares, además de esas dosis de acción tenemos una serie repleta de espionaje, con política de por medio, con ese aire de leyenda que gira en torno a la figura de Capitán América y tenemos una exploración psicológica de los dos personajes. Tanto Sam Wilson como Bucky Barnes tienen estrés postraumático y en la serie profundizan en torno, digamos, a las repercusiones humanas o a las repercusiones en el círculo de gente que rodea a cada uno, esas repercusiones humanas que tiene el hecho de que una persona sufra un trastorno o un problema de salud mental. Es muy interesante esa exploración, es muy interesante cómo se ha rodado la acción, es muy interesante lo que han plantado en el primer episodio y sinceramente yo no le puedo pedir absolutamente nada más a una serie de la que no esperaba mucho y me he encontrado algo súper interesante. Yo me llevo algo en claro de este primer episodio y esperemos que dura durante toda la serie y es que después de haber visto WandaVision y después de haber visto el primer episodio de Falcon and the Winter Soldier, creo que como sucedió en los cómics, las tres primeras fases son la edad de oro de los cómics, es decir, cómics más inocentes, creando vínculos con el espectador, creando vínculos con el lector, en este caso si son los cómics y ahora hemos llegado a una especie de fase, digamos, de madurez. Creo que Marvel Studios ha alcanzado la madurez y está proponiendo cosas mucho, mucho más interesantes. Veremos dónde queda todo esto, pero desde luego os digo una cosa, os va a volar muchísimo, estoy convencido. Ya hemos visto el primer episodio de Falcon y el Soldado de Invierno, una serie que comienza con una secuencia de apertura que quita el hipo, porque tenemos a Falcon en un larguísimo vuelo, grabado además todo esto en plena luz del día y con efectos especiales muy bien hechos pero también con un montón de especialistas implicados para poneros los pelos de punta. A partir de ese momento se empiezan a desarrollar personajes que ya conocemos, pero con los que iremos empatizando mucho más por todos sus dilemas morales y también los problemas que tienen, que son a fin de cuentas los mismos que tenemos todos. Además habrá la presentación de un montón de nuevos personajes y la indagación también en sus motivaciones para ser como son y lo que buscan. Así que permaneced muy atentos a Hobby Consolas porque vamos a iros hablando de esta serie semana a semana y desvelándoos todas las pistas que podáis seguir para disfrutarla como se merece. Tenemos que deciros que los valores de producción no tienen nada que envidiar a una película, a pesar de ser una serie, y que ya nos han tanteado un poco diciéndonos que puede haber una segunda temporada. No sabemos si será así, pero desde luego lo que hemos visto, que ha sido como bien sabéis dirigido por Gary Scotland, es para quitarse el sombrero. Es un magnífico arranque. Pues ya lo veis, las primeras sensaciones son bastante positivas. Yo, a diferencia de mis compañeros, quizá ha habido alguna parte que me ha chirriado un poco más, como esa parte más familiar de Sam Wilson, que entiendo que tienen que poner ahí el drama y esa dicotomía entre la parte heroica y la parte más humana, más terrenal del personaje. Esa parte se me ha hecho un poquito más espesa, pero hay que reconocer que el arranque de este episodio es absolutamente brutal, buenísimo, y ya se están plantando ahí las semillas de los conflictos que podremos ver tanto con Falcon como con Bucky, con el soldado de invierno. Me ha gustado mucho esa parte, como decía Lorao, esa parte torturada de Bucky con ese estrés postraumático. Es muy interesante. Así que, bueno, pues hay mucho potencial para ver. Recordemos, son seis episodios, hemos visto uno, nos quedan otros cinco, por lo tanto, así que hay mucho margen para desarrollar a los personajes y todos los que tienen que llegar. Ya se sabe que tendremos personajes como ese Usagente, Usagent, como el varón Zemo, ya lo iremos viendo más adelante. Así que la cosa es prometedora. Nosotros os iremos informando de todos ellos. Ya tenéis el análisis completo del primer episodio en hobbyconsolas.com y semana a semana, todos los viernes a primera hora de la mañana, tendréis nuestro análisis de cada episodio y cuando acabe la temporada, pues haremos un resumen ya más con spoiler de lo que nos ha parecido el tema. Por ahora la cosa se presenta interesante y nosotros seguiremos informando por vosotros y por América.